Y Arsenal no corrió con la misma suerte de Vélez, en Brasil, en Río, perdió 1 a 0 ante el Fluminense. Todo empezó muy mal para Arsenal en Río de Janeiro porque Fred, a sólo dos minutos de comenzado el encuentro, marcó el tanto del partido que se jugó en el Estadio Olímpico Joao Abelán. El equipo de Alfaro, sin embargo, cumplió una buena tarea pese a la derrota y pese a encontrarse muy rápido en desventaja. No se desordenó, dispuso de varias chances, pero no las pudo concretar ni Leguizamón, tampoco el peruano Carbonero y Zelaya, que tuvo oportunidades que el arquero brasileño Diego Cavalieri supo defender.